Dades, acabo de ver este tuit porque me lo manda un amigo y me escribe andan desatados, ya que estábamos hablando en la mesa de diálogo pasada con Paco Cruz y Jaime Hernández, de los que no identifica a Ciro Gómez Leiva pero que hacen una defensa de Genaro García Luna, nunca se enteró de lo que ha dicho Riva Palacio, Leo Zuckerman, Carlos Marín, bueno, se le olvidaron algunos de sus dichos al propio Ciro Gómez Leiva. Quiero compartir un tuit que publica Dolly Esteves, corresponsal mexicana, mexicano-estadounidense en Washington, que ha petardeado una y otra vez, pareciera con la intención de golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue quien escribió que de acuerdo a sus datos duros, su análisis de datos duros, el Air Force One con Joe Biden no aterrizaría en el AIFA y que, pues bueno, ya sabemos que la historia la exhibe como el adjetivo que le quieran poner. Hoy escribe un tuit que me parece lamentable en momentos en que estamos ante un sector de los medios de comunicación que se negaría a dar difusión importante al juicio contra Genaro García Luna, que podría ser el juicio del siglo. Ve lo que escribe Dolly Esteves. Miembros del jurado empiezan a cabecear ante las tediosas arengas de los narcotestigos con el agravante de que son traducidas. Es increíble. Fíjense nada más esto. Es increíble que después de tantos años en prisión, con todo el tiempo del mundo, todavía no sepan inglés. Genaro García Luna debería hablar fluido sin intérprete. No sé ni qué decir de un análisis tan profundo, una crónica tan tan sesuda de una corresponsal de larga trayectoria como Dolly Esteves, mi querido Luis Guillermo Hernández. A mí me causa un poco de sorpresa identificar en algunos colegas periodistas una cierta militancia activa, enfática y decidida a favor de la causa de Genaro García Luna, incluso en estas circunstancias en las que los testimonios, independientemente de que sean aburridos o no, para algunos de ellos, pues confirman que ese hombre fue uno de los más nefastos funcionarios públicos porque obligó al pueblo de México a arrodillarse ante el crimen organizado. Me preocupa y me sorprende la frivolidad de algunos de ellos, la absoluta desconexión con la realidad mexicana y la soberbia de pretender que escuchemos sus dislates, sus exageraciones, sus mentiras abiertas, en algunos casos condicionadas por los apoyos públicos o privados que reciben o por la información o los convenios informativos que hacen con autoridades estadounidenses y que cayemos ante su mediocridad informativa, ante su tendencia parcial, absolutamente parcial y antiperiodística. Lamento mucho, mi querido Vicente, que figuras como Dolia se hayan alejado del periodismo profesional y serio, única y exclusivamente paramilitar en causas que abiertamente son ajenas al mejor periodismo. Creo que perdimos mucho en este sexenio, mi querido Vicente, en términos de periodismo profesional, en términos de periodismo serio, pero quienes más han perdido son toda esta camada de periodistas que durante mucho tiempo, mi querido Vicente, navegaron en el buque de la superioridad profesional, intelectual, periodística y hoy naufragan en sus pequeñas balsas a las que quedó reducido su talento, su capacidad y su profesionalismo. Y bueno, pues seguimos hablando de estos temas. Por cierto, Amén. Amén.